Estamos en el anexo del IPM 27 René Favaloro, en la comuna La Carolina del Potosí, desarrollando el tercer taller del proyecto de capacitación en animación y programación 3D, en convenio con la Fundación Manuel Sadowski, con el objetivo de descubrir vocaciones científicas y vocaciones en tecnología de la información y la comunicación, que los alumnos conozcan algunas herramientas tecnológicas que permiten de una manera lúdica la realización de programas, en este sentido orientado a la realización de un pequeño videojuego, con el objetivo de incentivarlos a que si les interesan las carreras de tecnología de la universidad, como son la licenciatura en ciencia de la computación, analista en computación, el profesorado en ciencia de la computación o las ingenierías, en particular ingeniería en telecomunicaciones, pueden atraer el contacto directo con alumnos, avanzar esas carreras, que son quienes dan los talleres, entrar en un contacto más directo y vincularse con la universidad. En el caso de Carolina del Potosí, nos comentabas recién que es la tercera ocasión que visitan los establecimientos. Sí, efectivamente estuvimos trabajando con los alumnos del ciclo de especialización, primero con cuarto año, con quinto y ahora con sexto, y en el día de hoy también trabajando con los alumnos del CBU en el taller de robótica educativa, para que también desde una perspectiva más simple de la programación a través de bloques y construcción de pequeños robots puedan también introducirse en el ambiente de la programación, ya que en primer año, desde primer año tienen materias relacionadas con tecnología y específicamente con programación.